Hey gente que tal, muy buenas a todos, aquí Fonsito Baraba DH comentando un vídeo de Call of Duty Black Ops porque ya se va acercando la hora del Black Ops 2, un juego en el cual yo por lo menos estoy ansioso de ver porque ya que mi primer Call of Duty fue el Black Ops, tengo ganas de ver la mejora que hay respecto al primero y bueno, vamos a empezar el vídeo, como veis es una partidilla mía de Black Ops normal yo iba a decir Black Ops 2, no, es de Black Ops normal, como veis grabada del modo cine y bueno, yo estoy ahí con mi AK-74U que está totalmente, ahí por fin doy con la imagen está totalmente, yo creo que un poquito achetada porque es que no es normal como mata, de cerca, desde lejos ahí me hago una triple nada más empezar, creo que es con la cuenta de mi amigo Inda94, no recuerdo bien perfectamente, pero bueno, lo importante es que es una buena partida, me matan de una forma un poco tonta pero bueno, yo creo que lo importante es el resultado y bueno, pasar una partida duro por equipo matar tantas veces como lo hice yo, está bastante bien en este episodio os voy a dar un poco de información del Black Ops 2 ya que saldrá en noviembre por ahí y yo creo que, bueno, tenemos buenas expectativas, las clases bien así que estoy esperando, ansioso aquí con mi compañero Javi que también se lo quiere comprar menos mal que vaya a haber zombi, que si no hubiera zombi vamos, vamos, es que, vamos, me pongo loco, empiezo ahí a pegarle a todo el mundo y bueno, ahora os voy a hablar de el que fue de y ahora os voy a hablar de un youtuber un youtuber el cual es oh, es que me da cosa, bueno, venga 500, 510 dual bueno, como todo el mundo lo hemos conocido como siempre Dual Revolver y bueno, ya subí un vídeo hablando un poquito de él un poquito así, un poquito criticón pero yo creo que se ha dado no digo que cuenta, pero yo creo que ha recapacitado o algo así porque el otro día vi un vídeo suyo, sí, lo vi en Modern Warfare 2, en buscar y destruir en Scarpyard creo que era y habla de que si cambiando a este canal la había cagado y tal y bueno, no digo que no la haya visto pero, no sé, me llamó bastante la atención me quedé así un poquito rayado y dije, bueno, mira a lo mejor es que la ha podido ver y tal y digo, bueno ojalá la haya visto y se haya dado cuenta y bueno os voy a hablar un poco de él vamos, sigue teniendo el mismo canal yo estoy suscrito, como no es un pedazo de comentarista sobre todo me encanta cuando comenta el VB competitivo no sé si comenta ahora porque no lo sigo mucho pero bueno me encantaba como comentar competitivo sube Pokémon que es un juego al que yo estaba muy, muy, muy pero que muy viciado ya que, vamos mi hermano lo tenía y tal y me encantaba el Pokémon era el juego al que más jugaba y yo he llegado lejos en el Pokémon y tal me lo he pasado y me lo he pasado bastante bien y bueno sube Pokémon que tiene bastantes reproducciones está haciendo, creo que una promoción de canal gente que le envía vídeos así graciosos y tal sube StarCraft un pedazo de juego ya ven cuando sube Battlefield y Modern Warfare sube Final Fantasy Call of Duty Black Ops 2 da informaciones vamos, yo creo que está siendo un poco variado es todo es todo contradictorio a lo que dije en el vídeo anterior pero bueno que se le va a hacer yo creo que vamos lo he estado escuchando y tal y bueno estoy contento una cosa que os quiero decir es que en un vídeo de la MOAB me dijeron que era un estafado era un un vendido eso, un vendido me lo acabé de recordar mi compañero Inda Mojavi y es verdad no sé por qué a qué vino no sé si sería por lo de Dual Revolver pero bueno ahora voy a buscar el canal de Dual Revolver el que tenía antes espero un segundo que me he equivocado Dual ahí Revolver os voy a decir cuántos suscriptores tiene es un canal cerrado tiene 27.500 el background de Pokémon súper chulo vamos me encanta su vídeo reciente fue una despedida tiene más suscriptores yo creo que ahí ha perdido un poquito porque si hubiera seguido en este este canal a lo mejor hubiera ido mejor porque ha ganado suscriptores nuevos que no tenía antes y ha perdido no sé si hubiera sido con el otro hubiera estado bien la dinámica ha cambiado un poquito yo ya no sigo tanto pero vamos de vez en cuando le he hecho un vistacillo y bueno al vídeo todavía le quedan dos minutos y os voy a decir de qué youtuber voy a hablar próximamente y el siguiente youtuber del que voy a hablar va a ser yo creo que un youtuber vamos más que conocido un ídolo mío a este no le voy a criticar ni mucho menos porque gracias a él empecé a ver estas cosas de Call of Duty a él y a Willyrex pero bueno lo que os voy a decir es que es Richard Richard 1979 vamos tiene de todo tiene el background guapísimo de Machimina suscriptor está a punto de llegar a los 100.000 y sube mucho World Throw de Dead Speed del Metro 2033 un juego que no he probado pero por lo que estoy viendo que está bastante chulo y bueno ya en el siguiente vídeo os hablaré del juego en sí y bueno ya os voy a comentar ya lo poco que queda ahí de gameplay ahí ya me faltaba poco para los perros estaba un poquito nervioso bueno nervioso yo en Black Ops que digo estaba ya ahí mirando y digo bueno venga ya queda poco el cobra se estaba yendo y digo venga déjame tirar el kiwi ya que ya queda poco me cago en todo que se menea ahí aprovecho y veía que iba a venir uno no tiro el kiwi directamente 300 puntazos en efecto en efectivo estaba en la cuenta de mi compañero Inda que se estaba subiendo de nivel y como veis para matar del kiwi tienes que tener una conexión por lo menos de 4 rayas porque es que no es normal la conexión que llevaba Dios mío la conexión que lleva mi compañero va bien no lo siguiente mata de una bala y media el kiwi a ver plaf 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 y empieza ahí ahí como el chuchu de la palomita me gusta bastante dos le vas a raza ahí con el kiwi los perros que los tenía por ahí dando vueltas ahí no sé quién me invitó un guiri que estaba alucinando conmigo seguramente y bueno esto ha sido todo ya queda solamente 10 segundos de vídeo recordad dad like favorito ¿vale? y bueno hasta la próxima recordad like y favoritos vamos a ver vamos a ver